Hola, bienvenidas a un nuevo video. No, mi amor, no hace nada. Cargue a la mama porque le va a tener miedo también. Es bravo, pero está amarrada. Sí, está amarrada solo de noche, no suelta la señora. De día como vienen muchas personas a comprarle durazos. Y lo mantienen cerrado porque sí es bien bravo. Y como ella solita vive, tiene su guardián. Ah, sí. Y esa que se mira, ella está buena. Ayer venimos a comprar ayer de la hermana de Ayer y hoy nos venimos para acá. A comprar más durazos para llevar para la casa porque allá está más caro. Y aquí está más barato. Y aquí andan. Ajá. Ahí están. Pero aquí no hay muchas, ¿verdad? ¿No? Tiene más allá. No se quedará, pero ya no. Ah, acaba de cortar. al mercado acaba de cortar si, si, allá tiene bastantes que cortó pero como mi tía está emocionada y quería venir a ver aquí ella nunca había venido aquí a ver los duraznos ni las manzanas como era la mata o el palo así es allá tenía la señora pero estaban tiernas ese es el palo de sirvuela también, casi no hay ese es el palito de sirvuela de hojita morada está bien bonito nena, mami, nena gracias ahora sí ese está bueno, ¿verdad? es que este es de otra clase que no se pone anaranjadito, así de rojito eso me gusta más, tiene más sabor, siento que hay más olor es bien dulce se miran tiernos pero no están tiernos mira mi tía julia julia anda buscando están buenos, están ricos son de estos de blancos mami, es bien dulce es bueno sí, mi amor, eso es bueno eso es bueno como está dulce, pero dice que es bueno eso es dulce, mami, eso es dulce está dulce qué bueno, qué bueno, mi amor cómo es bueno ahí hay otros, mira esos que están ahí, mira, allá está ahora lo metía esos tres digo yo que están buenos, mira tía sí, 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 sí ajá ese que está arriba, mía es ese hay uno, está aquí arriba ajá está ahí arriba la vara, pasale la vara y dice ahí va que mi amor un nene bonito un nene bonito véngase por acá por acá papi, es fácil ahí hay otra mata para saber si es de los mismos solo que estos no crecen mucho son algo pequeñones eso estoy viendo yo creo que crecen mucho voy a cortar un palito, fíjate porque yo creo que ya venden palitos así ya grandecitos no, yo digo los meros duraznos también no crecen mucho crecen más los otros mira que ellos están buenos de aquellos tres que están colgando ahí ellos están buenos está bueno para que siembre uno de mis tres o cuatro palitos no, porque esto fíjate que es igual que tú los puedes desmochar no los puedes, ajá solo que se haga para los lados deja que se les salgan ramas tiene el rábano ah, el rábano por ahí entre dos años ¿y a los cuantos años de sembrar el palito da durar? no vaya de lo injertado de lo injertado cuesta que crezca ay, ¿qué deja? en cambio el injertado sí, estos dos es encartado este es el de que está mi papá el papá lo dejó sembrar es crío estos sí son encartados ah, estos sí es mi hermano lo sembró lo sembró ah, bueno por aquí cerca no venden palitos injertados, pasas, carros así en el día mi hermano ¿qué quiere? mi hermano ¿cómo da palito? ah, él lo puede hacer si él puede sembrar sus rasnitos él puede hacer ah, él lo puede injertar yo echarle la semilla puramente que no todos son buenos ah también mis hermanos lo han comprado uno de mis hermanos también lo han comprado y dice que no no sale bueno no claro, la cosa cuando uno lo sabe también este este sí puramente las matan ya que yo lo miro ¿cómo es eso? ¿qué me gusta? meronero así como ese que está con mi hermano que se terminó también amiga ¿de la anaranjada o el melocotón? sí y hay también de eso yo quiero uno de esos pero yo lo siento que es más dulce la pepita no queda nada de este de este este sí es bien dulce bien rico yo sí quiero uno de estos y de melocotón ajá de esos sí, porque el otro es melocotón ese otro está bueno pero pero él nos dice que para que no se humillan cuando nos encontramos el veranero nos dice él pero yo lo siento que es más dulce sí yo siento que sí también es más dulce ajá es bueno mami eso es melocotón es bueno está dulce quiero probar yo miro que muy mami qué rico mira mi amor gracias mi amor gracias me vino a dejar un huevo gracias ay sí ese ya está bueno es un chiquitín sí sí me conté mi hermano yo vine con ella hace dos semanas ajá sí lo vimos cuando lo sembraron mmm rico también mi hermano tiene pero pura agua no está no está no tiene sabor sí en el sol está ah sí tú vas a ver por qué la semilla la semilla ¿cómo es? lo sientes que lo besen qué importa le puse en cambio ya en cambio Jeffrey está rico el durazno jajajajaj y la guina es una hija con la guina ajá no no le gusta bien pero no le ha pedido y como como también se ve el pelo porque con la casera no se lo come en china ella los va a ir a botar mira ella lleva la vara para botarlo ajá mentira anda aprovechando ahí porque de ahí sabe cuándo va a venir anda aprovechando mi tía porque ahí sabe cuándo va a venir otra vez anda cortando los duraznos están ricos los duraznos cuidad papito venita papito tiene bastante pero están pequeños están tiernos hasta en marzo hasta el otro año no si pero los que compran vienen en noviembre ajá si porque tiene bastante ve ellos lo ponen a madurar de plano ve están está lleno de aguacate ya se terminaron los duraznos aguacate aguacate diga diga aguacate diga ah pues diga aguacate aguacate diga aguacate aguacate vámonos mi amor vámonos entonces vamos a dejar para que este video bailando con las alabanzas de la iglesia vamos a ir a ver los duraznos si porque está grande ya está contando los duraznos no metí ahí bueno entonces nos vemos en un siguiente video 25 25